Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Need for Speed más Wanted Y nos habíamos quedado en que bueno, estábamos haciendo las carreras del negro CJ, digo de Earl, 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 ese güey, ese ahí Y bueno, a ver, vamos a ver en qué nos hemos quedado, todo ahí vamos a hacer los hitos, pero, eh, ¿cómo se llama? Pitchpoles que nunca nos agarran, nada Vamos con la siguiente yo creo de radar, sí, vamos a la de radar A ver, entonces, vamos a ver cómo nos va con esto Dos, uno, dos A ver, qué que me pasa, mi maldito, ven acá Pichos carros cabrillas No puede ser, está más veloz que yo Bueno, tengo que sacar igual velocidad, lo que vale aquí es la velocidad Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver Entonces, eso es Chunky y Pérez ¡Oh no, Pérez! Agarrá Greta- Ya, los 5, 2, 9, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 8 No, otra vez no Estosози estamos mal desde el principio Ok No, Uy de muy bien 5 primero, 5 primero, 1 1 Si en primero, 5 primero Bien Ahí está Un segundo ¿No me quitaré? ¿No me quitaré? Eso es... ¡Uff! ¡Muy chiquita! ¡Viene un peaje que me choco ahí! Eso es... Haciendo un primero aún... ...elgo choco ahí... ¡Tamare! ¡Me pasaron! Me pasó 3... ...Prescolar, güey, prescolar... ¡Au, pichis! No me van a ganar acá... No es fácil esto para que me gane... Después se va a complicar más... Yo ya sé, ya... Si te chocas un poquito, ya fuiste... Pero en estas aún te puedes chocar... Aquí, eso... ...el primero... ...se debe es por un poquito el toque de suena, ¿verdad? Pero algo serio... ¡Ah! ¡Dejó a pasar! ¡Qué maldita sea! ¡Muy chicarro amarillo también tenía que ser él! Ese es el que es 278... ...y... Ya que por lo poco... ...no me le estoy ganando... ...20... ...no 20, Hugo... ...ehh... ...40... ...40 kilómetros... ...no... ¡No me vas a pasar, negro! Ya que el otro que está en primer post está lejito, ¿no? Eso, eso es, se lo va primero, uff, vamos, 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 me falta poco ya de hacer conseguir la mienta, tengo que llegar a recibirse un primero, ya llego el otro, ya llego el otro, rápido, púrrate, una que me descuenta en el tiempo, uff, al asustar, uff, ok, muy bien, uff, pilla malita de hero, chuta. No, ok, es mamada, es como si no me dijeran eso en lo mismo en Assassin's Creed, bueno, ok, vamos entonces, ya tenemos todas las victorias acá, pero siempre dije, ¿no?, que voy a hacer todas las carreras, creo que me faltaron también las del varón, voy a hacerlas entonces por mi cuenta, si no las del varón. A ver, no, lo que voy a hacer mejor es completar las carreras, ¿no?, y hacerlas ya por mi cuenta, las que para, para sacar más dinero, si no puede haber un cheque para, para comprar los carros, que yo creo el Lamborghini, quiero comprar mi Lamborghini, mi helado de Lamborghini, que no existía. Muy bien, vamos ahí, entonces, con esta de acá de, de vueltita, a ver si podemos cerrar la mura, eso es, estoy en cuarto, ¿no?, ¿está detrás mí o no?, ¿está en cuarto? ¿está en segundo? ¿está en tercero? ¿está en tercero? ¿está en tercero? ¿está en tercero? ¡No, no, no. ¡No! ¡No, no, no! Por lorsque le atajo, ¡eso es!' ¡Oh! No me choques, no, no me choques, nunca, no me choques. ¡ 으úúúúuh, no! ¡ nuclear, 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 nuclear bombsbo ¡ credits, artículo, ettrames, 1984, nuclear, 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 nuclear... Vamos Thanos, un segundo, ese uno, bajo, bronce... Hecho por el atajo de aquí que bien que es mas complicado otro tajito un salitito otro tajo uuuh que filma esta tirada bien al suelo para filmar esta que es pro se chocó el pelotudo con el peaje yo tambien poco pero no importa vamos vamos lo que me estan pasando claro que la segunda vuelta es la que vale pero el vuelto que esta en el primer pese vamos 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 los carritos vamos estos boludos como paran destruyendo ay que fue se freno ahi se freno ahi se frenaron los dos ahi que paso los chockei ahi bueno si primero aqui habran pensado que que era a final de la carrera ahi o que se le apago el motor era el negro era el motor robado jajaja vamos entonces vamos 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 uuh eso 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 como el chavo como el chavo ha hecho eso como el chavo ha hecho eso uuh vamos vamos uuh por acá por acá por acá por acá hacemos la paso los atajos de tierra son muy lentos osea yo sin ir carros muy lentos no es como la pista porque que tenga mas friccion eso es pero bueno estamos en primer pese me falta poco para terminar la carrera vamos ya llego ya llego ya llego uuh ya llego 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 como siempre claro que no que que estoy haciendo vamos a hacer los hitos a ver esperate un momento quiero ver acá por ejemplo de las pruebas que faltaban acá faltaban por ejemplo sprints creo que vamos a hacer estos sprints si vamos a terminar estos dos sprints tamari no por que no puedo por que no me deja que raro no me deja no me deja entrar que mamá a ver con el negro entonces no importa a ver que nos falta con el negro a ver esta de acá no me deja entrar que raro a ver déjame ver por que no me deja entrar ajá pruebas esta no me deja entrar por que no me deja chingado a ver vamos voy a ir al refugio que paso acá a ver ay tampoco me deja mover que mamá voy a hacer una pausa aquí porque no se que pasa con el mando así que bueno ya vuelvo un momentito muy bien entonces ya regresamos así que bueno no se parece que bueno ni siquiera tuve que salir al juego solo salí a mi escritorio y ya funcionó medio raro la primera vez que me paso esto así que bueno vamos a hacer las carreras de sprint del varón que me faltaron para tener mas dinero bueno asi que es mejor hacerlas todas como digo para que sea mas fácil después comprar un auto o algo un lamborghini como dije para comprarlo ok vamos entonces vamos de aquí oh oh eso es que buen control oh no me choque chamar es en cuarto estoy en cuarto y esto es malo eso es muy malo no vamos por acá no lo chevere los sprints que hay mucho mucho mucha competencia ahí debajo y eso es lo que hace que manejes mucho mejor aunque yo me paro chocando pero ya no importa eso es no déjame no no puta madre no 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 y que se esta llevando el boludo un poco no creo a ver eso 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 es eso es saltito uuuuy eso es au no vamos a ir a la izquierda vamos a ir a la izquierda vamos a ir a la izquierda eso es por el medio ya se por el medio ahí está la meta chuta que estuvo rápido esta tan y tres minutos creo que ha más demorado ok vamos a la siguiente pero del varón para sacar más dinero como son sprints los sprints no son tan lentos bueno no es como las vueltas que tienes que dar y todas las cosas así que por eso es que las hago muy bien vamos entonces vamos vamos no me choques no me choques que me malogras la puntura negra eso es que bonita la vuelta le de ahí vamos vamos me pasa me pasa el negro me pasa ufff que bonito estoy jugando bien ah no se lo siento que estoy jugandolo bien ahorita ok eso es ay no no ay dios me equivoque chamar tan bien que estaba yendo no lo vi no lo vi pensé que era de frente no me di cuenta ahí en el mapa en el mini mapa no importa no me van a pasar malditos ufff eso es vamos vamos vuelve no me pasaron todos que desgracia no puede ser no puede ser no puede ser totalmente no fue mi culpa no fue mi culpa fue de ella de quien no se chingados que se ufff ufff taxistas impertinentes el esta en su carril impertinente no policia no 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 puede ser no vi que era por ahí medición ya me ganaron no 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 y todavía me agarro la policía que desgracia que mamá no simplemente que mamá pero donde esta la mi la meta esta por ahí pucha madre estoy muy cerca de la meta transmisión 10-4 adelante estate pinche poli uuuuuhuuu bonito vuelo por encima del poste todavía hace mal ya los alcancé pero cheque a la vuelta nada más la meta ya fue ya desde ese choque que me mande ya me pasaron ah que mamá el aviso sigue siendo de código 6 uuuuuh vamos vamos solo falta uno donde es el otro policía siguiota quítate se me ha apagado la pantalla y lo he perdido todo vamos 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 no me paso de nuevo ya fue tengo que hacerla de nuevo creo al menos que la pase de milagros no creo la nave ya llegó chao no se justo maldito no otra vez vamos a hacerla de nuevo no 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 fue el chiripazo de una nave esa vamos entonces chao ya chao vayas a la mierda me voy de frente del primer puesto y voy a seguir en primer puesto hay pendencieros tan bonitos que se va manejando para que me vayan que mamá que mamá y no me de acuerdo que me ir ok ahí vamos uuuuh no me van a pasar malditos ahora ya no me pasan eso es esa velocidad potente que le manda el carro aviso para la patria ay no ahí es tan rápido parece ser que un sospechoso buscado ha sido identificado mmmm esperad corrijo las últimas llamadas hablan de varios vehículos compitiendo varios vehículos sospechosos por un beso por última vez dirigiéndose al oeste cerca de Kennedy ¿de quién? ponedores disponibles ponedores en camino por favor ¿de Kennedy? del parque Kennedy acá hay un parque Kennedy no es donde se grabar el leo parkour y tal la cosa bueno ajá pero no no malditos polis no no me iban a pegar no 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 lo muerto nooo y ahí están los polis maldita sea nooo ya me pasaron otra vez ahí nooo vuelvan fíjate ahí eso ves solo queda uno solo queda uno para pasar estoy que me quedo sin nitro acá de rato vamos recárgate nitro recárgate uy ese carro idiota ¿cómo se le ocurre chocarme? y estoy en tercero ahora no puede ser nooo atención acá está la vuelta voy a usar la cámara lenta ahí está la vuelta ahí está ahí está la cámara lenta bueno sí sí vamos a la mierda ah ya ah no vamos vamos no puede ser me he lenteado más con la cámara lenta no es posible vamos alcánzalos alcánzalos acá en el salto tengo que pasarlo así o así vamos 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 eso es pasalos 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 no te chocas pues la madre no 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 pichi no 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 por qué me están pasando tan fácil no puede ser mira que mira que a mi por qué ¿Cómo corren estos tipos? ¿Cómo corren? ¡Uy! Saltito, pero ya no lo alcanzo ¡No! ¡Ven aquí! ¡Chócate con el poli! ¡Chócate en algo! ¡Bien! 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 ¡Por fin! ¡Muy bien! ¡Vamos entonces! ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡Qué suerte que le di con eso! ¡Oh! ¡Evalido! 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 No quiero que me persigan ahora porque ya nada Con esto termino ya ¡Uff! ¡Madre! A las unidades en la persecución El vehículo ha sido visto por última vez en dirección sur por North Bay El supervisor ha autorizado la colocación de controles en un radio de 10 manzanas Sigue siendo un aviso de código 6 Los agentes deben cambiar la posición según sea necesario Enviaremos los datos a vueltas pantallas Aquí 2 Delta 6 Hay el 10 43 entre nuestro cuadrante y nosotros Os mantendremos informados Bueno, hasta aquí lo voy a dejar entonces Espero que les haya gustado esta parte Dejame hablar malita sea Espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed más Wanted Y nos vemos en un próximo video amigos Chao chao Pensándome que estoy limpio Que estoy sucio Que no me he bañado Bueno, nos vemos Chao